Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santo Si yo fuera 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 Altagracita Paulino Ay, Altagracita Paulino Yo dijera mañana en televisión Señores, los que tengan chin de tierra Que siembren en su casa lo que se van a comer Estaba pensando en ti, de lo que hablamos Los que tengan un patiecito Que siembren, víveres Tenga su vaca, dos gallinas, un pato ¿Qué tú vas a comer hoy de la mata? Ahora el arroz Primero fue el salado Y después de que vienen los jugos Y viene la leche Y los jugos y las compotas Ah, pero vamos La compota Vamos a tener que Es como dice el compadre Corrado No, mañana Que hace un conuco en su casa En la azotea Va a ver que hace un conuco Los micro huertos De micro huertos No, ¿cómo se llama eso? Una siembra guay ¿Cómo que se llama eso? Que uno siembra ¿Inverdadero? No En el jardín de su casa Como de que en una No, eso tiene otro nombre ¿Un huerto? No, no ha huerto Porque es una técnica Ah Algo así Algo por ahí Sí, sí Él hizo algo No, no Si yo fuera Habla de eso muchacho Si yo fuera Buenas Si yo fuera Permíteme dos Venga uno El primero Para el canal 33 El canal 33 Si yo fuera el canal 33 Arreglar ese audio Que no se oye nada Cuando tú quieres verlo Dios mío El 33 Que el audio está mal Ay mamá Permíteme lo otro Venga lo otro Si yo fuera Jochizantos Jochizantos Si yo fuera Si yo fuera Si yo fuera el síndico El síndico Roberto Sarcero Ay Roberto Sarcero Y Gavilán Ajá Dejar a estar jugando gol Porque aquí el peatón No tiene por dónde caminar Porque las aceras son unos talleres Y la calle está llena de carros Así que yo Venga medio a las calles Que no tienen que caminar Va a entrar a uno Que choferes Roberto Sarcero Que te ponga Que te ponga Que te ponga Que deje de jugar golf Y que atienda la ciudad Eso fue lo que dijo la señora Bueno Toma lo que te manda Si yo fuera Toma lo que te manda Si yo fuera Johnny Si yo fuera Johnny Montero Johnny Montero ¿Quién es Johnny Montero? Un abogado Vecino de él No, no Pero no No está parándula No figura Es de todo Pero figura ¿Quién es Johnny Montero? Buena Jochita Si yo fuera Alduay Dime Alduay Mi hermano Si yo fuera Permíteme dos Venga el primero El primero es para usted Señor Santo Para mí Pero, pero, pero Ajá ¿Por qué? Por el tema de la parrillada Si yo fuera Yo me hiciera Una parrillada divertida Ok Ay sí La gran parrillada divertida Sí El segundo Otra vez para Robert Sánchez ¿Para Robert Sánchez? Sí Que él está comiendo fritura Antes y pan de patrano Que se iban chupando Los labios Cada rato Esos labios Todos brillosos Mmm Toma lo que te manda Dios mío Que se saborea demasiado Los labios Robert Sánchez En el programa de Pastrano Que le quitaron una hora Así escuché Que le quitaron una hora Otra vez Otra vez No Otra vez Sí, se lo habían quitado una hora Acuérdate que le quitaron una hora Para el mercado internacional Porque venía una serie Del amigo tuyo El que tuvo un hijo Que no fue con una mujer Que fue como Kevin Martínez Kevin Martínez Kevin Martínez Ese No me gustó lo del amigo mío Creo que amigo tuyo El dato del hijo Yo lo conocí aquí El dato del hijo A mí lo presentaste tú Yo Sí Pero Él lo mandó a Cholo Cholo se lo mandó Cholo te lo mandó a ti No Cholo Brené Se lo mandó a Jochi Se lo mandó a Jochi Sí Y en Nueva York Lo conocí Y en México Él Lo conocimos No Él fue allá Porque él trabajaba con Cholo Cholo y él trabajaron juntos Un tiempo atrás Pero se separaron Y ahora ni se hablan ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cholo y él trabajaron juntos Ese muchacho ha penetrado muy bien En su carrera Sí Cholo penetró muy bien Por eso eso Entonces para ahora Le quitaron una hora Para atrás Para dárselo a ¿A quién? A QTV 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 El programa de JJ Ascona Viene con los premios Q Ahora de la música urbana Correctamente La presentadora Michelle Que presenta los premios Q Michelle Almanza Mi amiguita De potencial Pero muy buena Michelle Almanza Me gusta Me gusta cuando ella presenta el Q ¿Por qué? El Q ya lo presenta bien Si yo fuera Si yo fuera Jochi Santos Jochi Santos Pusiera a tus investigadores A investigar algo de farándula ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Yo quiero saber El Ministerio de Cultura ¿Cómo es que se llama? Porque Alvarito se lo come ¿El de quién? Ah José Antonio Rodríguez Alvarito se lo come El Ministerio de Popular Radio Bueno Pero imagínate No, Analfabeto no Oye, pero Un mal tratado Un mal tratado Está bien Pero que eso es una opinión de él Porque José Antonio Tiene todos los Tiene todo el derecho Empezando por ahí Como ciudadano que es Y José Antonio Es un hombre dedicado a la cultura Cultura no es tú Haberte leído Todos los libros del mundo No Y saberte los clásicos Perdóname Es un asunto De gerencia y cultura Cultura es todo Lo que compone un pueblo No es que tú te sepas Los griegos Por fin Por fin dijiste algo Te sale en tres minutos Mañana el gobierno ¡Adiós! ¿Te puede ir? Si yo fuera Si yo fuera San Giminián Ay, José Aníbal San Giminián El director Tuviera la camioneta De Sergio Carlos Presa en el canódromo Junto con él ¿De la camioneta De Sergio Carlos El general Compollina? Así mismo es Esto fue visto Por mis ojos Esta mañana En la emisora De Teo Vera ¿Qué hizo Sergio Carlos? Lo primero que fue Empezó a dar reversazo Para atrás y para adelante Manejando Temeral Y luego se parqueó En el peatón Hizo por mí Muchas personas No, Sergio Carlos Pero mire una pregunta No, no, no ¿Tú viste Si en el restaurante Que está al lado También pasa lo mismo Que hay un desorden En el parque Porque ese otro Si yo fuera Dios mío No, no No, no Tanto que cuida Sus vehículos No, no Bueno Está dudoso Dando reversa Sin, sin miedo Sin, sin precaución No lo creo Está un poco dudoso Si yo fuera Si yo fuera Si yo fuera rico Medegarito Este país Porque imagínate Dios mío Que si tú fueras rico Te vas a este país Pero, pero ¿Para cuál? Pero para qué Dime dos Dime tres Dime tres países Fuera para Miami Oye, Jorge Es bueno Miami Salame Es bueno Miami Con arena y las horas Que lo que tiene De allá están viniendo Tú supiste De Miami De Miami Y de España Está bueno Me sentaba a hablar con mis tíos Como tú sentís Como hablás ahora Está bueno Miami Compadre Dos días hasta la victoria Es buena Dos días de visita Dando vuelta Pero con Miami Me viví allá Pero yo Tú fuiste para allá Está bueno Miami Yo fui Me gustó Es bonito Y tiene freguesito Como aquí Para que te llegan los willes Tú fuiste David Beckham Fue David Beckham Con una dieta Con una dieta Ya lindo Así cualquiera Bien Utah Compra vuelo Oye Primero el salame Después el arroz Y ahora los jugos Te acuerdas El pan con bromato El pan con bromato El pan con bromato El pan con bromato ¿Tú no te acuerdas el pan con bromato? Yo no veo basura Por ninguna parte Ah pues tú Tú estás más ciego que yo Buen trabajo El del síndico ¿Tanto a ti Él tiene una cumberea? ¿Y dónde? ¿Y dónde que está? ¿Dónde que está la basura? Tengo un problema plural La gente acabando Con Roberto Sanzaro No, no, no Yo no veo basura Tengo dos Perdón Si yo fuera Tengo dos Venga Uno para Jochi Santos Venga para Jochi Jochi Compra aunque sea Lagrimita Para cuando vaya esa gente Tú te compras un poste de lágrima Ok Y tú te la pones En los dos De Fri Sánchez Fui conmocionado Por tu palabra Ok Porque yo ahora Jochi Va hasta allá Y el otro es Si yo fuera El celular de Jessica Pereira De Jessica Ajá Ay muchacho El celular de ella ¿Qué le pasa al celular De Jessica Pereira? Que si yo fuera El celular de ella ¿Qué tú harías? Ay mejor no te digo Si yo fuera Morboso Morboso Hola Jochi Hola ¿De dónde me hablas? Ahí Diana No Pero Diana Pero Diana Oh Diana Mi amor Hola mi amor ¿Cómo tú estás? Todo muy bien Cuéntame Diana ¿Cómo quedó Lo de anoche? Ay yo te llamo Para darle la gracia Jochi Por mi nombre Por mi nombre Y mi apellido Quitándome Chaquete Y quitándome Todo Cuando yo entro Digo bueno Exacto La celebración Por todo lo alto Por todo lo alto Pero bien Lo pasaste bien 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 Sí Jochi Gracias por todo Para eso Lo estoy llamando Para dar la gracia Ah otro detalle Que se me estaba olvidando Jochi Ajá El regalo ¿Cómo? ¿Te gustó? Claro que sí Un regalo Nunca antes he visto Bueno En mi presencia Bueno mi amor Pero yo me alegro de eso Que te haya gustado Tú te lo mereces eso y más Te lo mereces eso y más Diana Tanto tú como Genaro Gracias Gracias mi amor Gracias Jochi Un beso a tu niña bella Mi cumpleaños el lunes Jochi yo cumplo el 12 de enero Jochi Mi cumpleaños el lunes Mi hermano Jochi mira Tú a mí no me brindaste ni un litro El día 10 Yo cumplo el lunes Yo espero el martes Lo mismo que Diana Jenny y yo lo celebramos juntos Lo podemos hacer Jochi Jochi la tolón es más cerca Un bigochito de Vinicio Lo vamos a probarlo señores No el lunes El lunes El cumpleaños de Correa El martes yo espero Me voy a botar contigo En el fin de semana Trae tu bigochito Correa Tú vayas al resort Cuando te vamos allá Estamos allá Vamos a botar en el resort Ok pero está bien Llévalo de aquí Lo que tú vayas a darme No Él te va a brindar De lo que brinden allá Eso que estoy viendo Te va a rebotar A los camareros Salgan a la cocina A Maury no va a estar aquí A Maury no va a estar aquí El lunes A Maury lo que tiene Es una cara de incógnita Por ahí ¿Qué fue lo que hizo Jochi? Yo sé Él ahorita te va a preguntar Si yo pudiera Él va a preguntar Vaya allá a Nueva York Si yo fuera Mi hermano Jochi Santos ¿Cómo tú estás? Bien mi hermano ¿Y tú? El misil Jochi Dándote real reporte Venga Si yo fuera Jochi Si yo fuera El reportero Jochi Sí Él era el productor Demar Roberto Se diera un chance Que se diera el rating Y me diera una fusión Con John Guito Esa estrella Ganado Como Dios mío Wow El pueblo reclama Aplausos Señores no Señores Déjenlo así Eso no está allá Eso no está No, no, no Ah Habla 5 por los 5 Que empezamos Si yo fuera Mi hermano Ñonguito Saludos El hombre de la galleta El hombre de la galleta Dime Dime mi hermano Si yo fuera No hay nada personal No hay nada personal con mi amigo Correa Pero si yo fuera Correa Fue un poquito más humilde Cuando los oyentes dicen algo que a él no le gusta Lindo 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 Buena El pobre Si yo Sabina Juan Samuel Juan Samuel yo quería hablar contigo Pero algarabía No, un aplauso a Juan Samuel Señores Juan Samuel Juan Samuel quería hablar contigo yo Desde Washington Distrito de Colombia ¿Qué dicen esos muchachones? Juan Samuel Hermano Juanza Oye más complicado con Evangelico Fichado por droga Es verdad Evangelico Fichado o no Guárdalo Oye Juan Samuel Si tú quieres Oye Ya 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 Está bien Cheto Déjame decirme si yo fuera Déjame decirle si yo fuera Déjame decirle si yo fuera Oye Juan Samuel Yo sé de esto Ya tú mataste Llama en media hora otra vez Ya No Ok Cuño Qué buena Más complicado Que un Evangelico Fichado por droga Está complicado Si Ah Te arrepentiste Es la dirección Mire mi hermano Cada que hay una redada Dice Pero este no es Darón Estoy perseverando Barón José Lucidarias El Barón Es duro Estoy perseverando Barón No Investigate El Barón Golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y Arroba Jochi Santos Los El Barón El Barón El Barón El Barón Gracias.